Hola a todos, gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Hoy quiero hablar dos tópicos, dos tópicos de interés. Voy a hablar sobre lo último que ha dicho Gonzalo Castillo y la crisis que sacude a la dominicanidad en el Alto Manhattan y en parte de Nueva York. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes que día a día nos siguen y comparten nuestras emisiones desde YouTube y a través de todas las redes sociales. No se olviden de darle a seguir y a la campanita para poder recibir los cambios que constantemente hacemos aquí con Bolívar y TVNCTV. Pues bien, el candidato presidencial del partido de la liberación dominicana PLD, Gonzalo Castillo, aseguró en Baní que él representa el verdadero cambio, un cambio seguro que necesita según él el país y es la garantía de que todo lo que se ha logrado en los gobiernos del presidente Danilo Medina no se pierda. Digo en Baní el candidato presidencial del PLD, yo soy el candidato seguro, voy a continuar la labor de Danilo Medina y sobre esa base vamos a hacer mucho más. La gente no quiere retórica ni teoría, quiere nuevas ideas y soluciones, soluciones pragmáticas a sus problemas. La gente no quiere que todo lo que se ha logrado se pierda y yo soy, ha dicho Gonzalo Castillo, la garantía de que no se perderá. Enfatizó que en sus manos, República Dominicana continuará siendo la mina de oro del Caribe y la región, la economía que más crece, la de más avance y la que más brilla. Indicó que en su gobierno el país continuará avanzando, duplicando las visitas sorpresas, el financiamiento al campo y mantenimiento de la estabilidad y el crecimiento macroeconómico. Destacó en su visita en Baní el candidato Gonzalo Castillo, que como buen discípulo auténtico del presidente Medina, continuará con su gran obra de gobierno, la cual consolidará con nuevas ideas. Quiero decirles, ha dicho Gonzalo Castillo, que el PLD va a ganar el 70% o más de todas las candidaturas municipales y se lo decimos basado en estudios que hemos hecho en todo el país. Y digo el 70% o más, porque vamos a terminar con el 72% o 73% de todas las candidaturas, no de los votos de las candidaturas, es lo que ha vaticinado a este hombre. Castillo habló durante el acto de juramentación de los candidatos, alcaldes y directores municipales de la provincia Peravia. Previo a este acto de juramentación, realizó un amplio recorrido por la provincia Peravia, donde visitó los municipios Tenizao, Paya, Matanza y Baní, en apoyo a los candidatos a cargos municipales del PLD y sus partidos aliados con miras a las elecciones de febrero del 2020. Gonzalo Castillo estuvo acompañado por los miembros del comité político Rubén Bichara, quien también es su jefe de campaña, Radamés Segura y Andrés Navarro, también del miembro del comité central Nelly Melo, así como del senador Wilton Guerrero, y la diputada Mercedes Rodríguez, además de Angelita de Vargas, en representación de Miguel Vargas, presidente del Partido Revolucionario Dominicano PRD. Hasta ahí todo está bien, porque esa es la retórica informativa de la información que sale en los periódicos, o que se coloca en el internet, o que al final colocan en la página del Partido de la Liberación Dominicana. Los periodistas, para ayudar a Gonzalo, le ponen palabras bonitas, le adornan el discurso, para no hacerlo ver como lo que es un inútil gramatical y un inútil expresivo. Cuando escuchamos este tipo de arenga, nos damos cuenta hasta dónde llega la demagogia política de los dominicanos buscando poder y buscando, en este caso, quedarse porque no pueden sostenerse fuera del solio presidencial, en virtud de que la cárcel les espera. Gonzalo Castillo puede decir lo que quiera, pero cuando usted lee todo lo que se dice, que él dice haber dicho, usted se encuentra que nunca las copias fueron originales. Está repitiendo el mismo discurso trasnochado de Danilo Medina, está transmitiendo el mismo discurso, el discurso desfasado del pasado del PLD, y está contribuyendo a seguir engañando a los dominicanos como lo ha venido haciendo Danilo Medina por años. No hay posibilidad de continuar una obra como la que pretende Gonzalo Castillo, porque Gonzalo Castillo sabe, tanto como la mayoría de miembros del PLD, que el pueblo dominicano se cansó, se jartó y se hastió del PLD. No es un secreto para nadie que Gonzalo Castillo no es más que una marioneta, un títere más de Danilo Medina, que está siendo manejado al antojo del palacio porque no reúne cualidades ni condiciones. Y peor aún, parte de la corruptela en la que se ve envuelto todo el estamento político dominicano, él, Gonzalo Castillo, ha sido también protagonista de esa historia. No hay forma, no hay manera de que el PLD, salvo que la Junta Central Electoral y las arcas del poder incidan directamente, como ya se está viendo, puedan quedarse. No hay razón y te lo demuestran los abucheos en los estadios y te lo demuestran los abucheos en las canchas deportivas y te lo demuestra la amargura con que la mayoría de dominicanos hablan. Es verdad que somos una tasa de oro, una mina en crecimiento, que somos la de la isla, el país de mayor crecimiento en el orden económico, macroeconómico, microeconómico, como usted quiera llamarle. Pero esa abundancia, y no es un secreto para nadie, solamente se ve en los periódicos dominicanos saturados de dinero porque el gobierno de Danilo Medina se encargó no solamente de embrutecer y de acorralar al pueblo dominicano, sino de comprar a cuantos miserables tenían un micrófono para que le hicieran daño a la República Dominicana. No hay manera de continuar la política de Danilo Medina porque de continuar la política de Danilo Medina nosotros como nación caeremos en un hoyo negro del cual no vamos a poder levantarnos nunca y nos irá peor que Haití y nos irá peor que Zambia en África. La República Dominicana fue destruida por Danilo Medina y el PLD. La República Dominicana fue destruida por un grupo de bandidos que acompañan precisamente a Gonzalo Castillo. Él no puede negar que parte del grupo que le acompaña, del famélico grupo que le acompaña, es un grupo de corruptos y corruptores. En tal sentido, no te vista, culebra, que no vas. El pueblo dominicano se prepara para dar una estocada mortal al PLD y exigirle al gobierno que llegue una investigación profunda. De no acontecer una investigación profunda, pueden ustedes tener la plena seguridad de que el pueblo dominicano entonces tomará la de Villadiego y el sálvese quien pueda y el país podría caer en lo que se llama una fuerte encerrona a lo interno de la nación. Ojalá que los dominicanos entiendan que no se le puede seguir vendiendo espejitos por oro como pasó en los tiempos de Colón. Gonzalo Castillo no representa cambio porque no es el cambio, es la continuidad de la corruptela. Gonzalo Castillo no representa la sangre nueva porque hace años que viene dañando el país y haciendo transfusiones de sangre buena que tuvo el país por sangre muy mala que llegó con el PLD después de muerto Juan Bosch. Repito, no te vista, culebra, que no va porque quieras o no el pueblo se jartó del PLD. Entiéndalo de una vez y por todas. En otro orden, en estos días acaba de finalizar lo que fueron las elecciones para escoger la nueva directiva del Instituto Duartiano de Nueva York. Una crisis profunda se desató hasta el extremo que las redes sociales se hicieron cargo de destapar una olla de grillo que se oculta en el Instituto Duartiano de Nueva York. Para nadie es un secreto que la comunidad dominicana de Nueva York anda manga por hombro y que no hay líderes, que no hay figuras y que no hay deseo de crecer en ningún orden. Está diezmada la comunidad dominicana porque un grupúsculo de bandidos que se hacen llamar líderes comunitarios se encargaron de destruirlo todo, de traicionarlo todo, de criticarlo todo y de no aportar nada, nada absolutamente. El año 2020 comenzó con un dime y direte desproporcional, un ataque desmedido de todos contra todos y todavía en el Instituto Duartiano continuó esa batalla. Lo idóneo hubiese sido que ni el actual presidente ni Lara Flores hubiesen terciado. Por suerte salió una señora apellido Martino a quien yo no conozco que le toca una ardua tarea comenzando por solicitar una auditoría a los últimos cinco o seis años del Instituto Duartiano para ver la realidad del ingreso y el egreso de los informes. Yo poseo documentos incluso de supinas que se le sometieron a un presidente del Instituto porque no había pagado unos 15 mil dólares y esos documentos yo los tengo conmigo. entonces no vale la pena hacer un trabajo en favor de la comunidad con la división que se tiene. Los políticos dominicanos de Nueva York ninguno sirve no se hace uno uno solo ni lo que nos representan a lo interno de Nueva York para los asuntos ejecutivos de la nación como Estados Unidos ni lo que nos representan como dirigentes políticos de los partidos tradicionales dominicanos. No hay caras visibles hay una traición sobre traición hay un ataque sobre ataque hay un grupo de comunistas viviendo del cuento y de los sindicatos en Nueva York hay una serie de dirigentes que se hacen llamar dirigentes que no lo son que cuando la comunidad lo necesita se ocultan el empresariado dominicano está dividido los dueños de supermercados están divididos los médicos dominicanos en Nueva York están divididos los líderes comunitarios están sumamente divididos los grupos culturales aquí están divididos hay tabernas tabernas que solamente sirven para jugar dominó y beber aguardiente pero no están haciendo ningún tipo de trabajo en favor de la comunidad la comunidad dominicana ha crecido en materia de número pero se ha embrutecido en materia de crecimiento académico en crecimiento económico en crecimiento social cada día estamos más acorralados porque no tenemos directrices los principales hombres que se encargaron de hacer trabajos en favor de la comunidad dominicana de Nueva York terminaron en los campos de Nueva York se fueron de la comunidad el alto Manhattan ya no es el poder de los dominicanos que decía ser ahora todo ha brincado hasta Queens y al Bronx y la mejor partida de esta división la ha tenido el ahora concejal del Bronx el reverendo Rubén Díaz quien se ha venido coqueteando con la comunidad dominicana pero que a la hora de la verdad piensa más como boricua que como dominicano y ha cometido una serie de yerros en las últimas horas precisamente con pseudo líderes dominicanos bajeado por la ley porque han violentado normas pero él lo apoya porque anda buscando votos presuntamente de dominicanos que en vez de sumarle les restan entonces yo pienso que la comunidad dominicana está llamada en este momento a autoevaluarse a autocriticarse y a pensar hacia donde vamos con un Adriano Espaillat traidor con un Idanis Rodríguez traidor con una comunidad que no quiere entender que tenemos que reagruparnos y hacer una evaluación de lo que nos viene pasando no se puede crecer si se quiere realmente levantar la moral del dominicano alguien tiene que llamar a una reunión ampliada sea en una escuela en una iglesia en un centro de esos grandes que hay llamando abiertamente a la comunidad dominicana para discutir los pros y los contras hay líderes que fueron sometidos en el pasado por violación de menores hay líderes que fueron sometidos en el pasado por asunto de drogas hay líderes que fueron expulsados o cayeron presos por violentar normas de corruptelas hay líderes que no tienen moral hombres y mujeres en la comunidad dominicana y esto es lo que tenemos nosotros que parar no tenemos representantes que realmente den la cara por nosotros porque hay un afán desmedido solamente de buscar dinero de buscar dinero sin importarle nada solamente viven el día a día y eso comienza en la prensa dominicana y termina en cualquiera de los clubes sonoros que nosotros tenemos hay que hacer una evaluación hay que entrar en detalles para poder analizar a profundidad que nos pasa de lo contrario este año 2020 la comunidad dominicana como tal quedará sin pito y sin flauta muchas gracias gracias por acompañarnos ya nos veremos en un próximo análisis aquí con Bolívar no se olviden de seguirnos de darle a la campanita y encontrarnos también en New York es otra cosa o TV en CTV Dios con todos hasta entonces no se olviden